No sé cómo piensan, más tarde, daría de mí la voz. No sé cómo piensan, más tarde, daría de mí la voz. No sé cómo piensan, más tarde, daría de mí la voz. No sé cómo piensan, más tarde, daría de mí la voz. No sé cómo piensan, más tarde, daría de mí la voz. No sé cómo piensan. No sé cómo piensan. ¡Gracias! ¡Gracias!